Profe, ¿te interesa hacer esto? Que escuchen música de fondo y que tú puedas hablar y que te vean inclusive grande mientras estás en clase. Una clase de aeróbicos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Aquí en Cerro Roto te vamos a decir cómo colocas música de fondo mientras te siguen viendo a ti en una clase. Ideal para educación física, para danza, para deporte, para idiomas, para muchas cosas. Quédate, es muy corto y espectacular. Profe, profe, ¿es cierto que yo puedo hacer una clase en Microsoft Teams con música de fondo? ¿Eso es real? ¿Sin que estén viendo el video? ¡Ay, enséñame, enséñame! ¡Hola, tin y cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos! ¡Feliz inicio de semana para todos! Venimos recargados. Hoy, en uno de nuestros talleres, lo hicimos y me pareció espectacular y lo grabé. Quedé prometido de grabarlo y acá está. Vamos a compartir música de fondo mientras hacemos la clase. Sin necesidad de que vean el video. Especial para clases de inglés, para clases de idiomas en general, para clases de educación física, para clases de aeróbicos, danza, una cantidad de aplicaciones. ¿Cómo compartir música de fondo pero que me sigan viendo a mí sin ningún problema? Presta atención, son tres pasos. Tú vas a tomar nota y lo vas a hacer. Y si lo haces, si te sale bien, me cuentas. Y si no te sales, también me cuentas para mirar a ver en qué estamos fallando. Paso número uno. Paso número uno. Vengo y abro el audio que quiero que escuchen. Puede ser en YouTube, como lo tengo ahorita en una biblioteca de YouTube. Puede ser en audio de un video que esté sonando aquí interno en mi computador. O puede ser cualquier página que esté abierta. Paso número uno es buscar el audio. Yo acá lo tengo, fíjate. Es este, Stellar Win. Ahorita, de pronto lo oíste, pero ahorita no lo voy a oír hasta cuando no haga la presentación. Entonces ahí está y lo dejo en silencio. Paso número dos. Me voy a la llamada. Si no la he creado, la inicio. Este es espectacular porque no solo es para Teams. Para muchos funciona con Meet. Hay otro problemita ahí que lo vamos a solucionar, pero funciona bien. Entonces, A, Teams. Paso número dos. Y el paso número tres, comparto. Y aquí es donde viene el tip. Compartir incluyendo sonido en el equipo. Hasta ahí no te he enseñado nada. Eso ya lo sabías. Entonces, lo que de pronto no habías tenido en cuenta es que cuando yo le digo aquí incluir sonido del equipo, él incluye todo lo que esté sonando en mi computadora. Es decir, que no es necesario que yo seleccione la ventana de YouTube. No es necesario que yo seleccione la ventana de YouTube. Yo puedo seleccionar mi misma ventana de Teams y lo voy a hacer. Ojo con este tip porque aquí es en donde está. Entonces, en el paso número tres, comparto con sonido, pero selecciono la ventana de Teams. Se va a ocultar la ventana de Teams. Yo vuelvo y le doy clic para que salga. Mis estudiantes, fíjate el marco rojo, están viendo mi ventana de Teams. Es decir, que si yo prendo mi cámara, ellos me van a ver grandote. Pero todo lo que pasa en mi computador, en sonido, lo van a oír ellos. Te recomiendo que cierres WhatsApp porque es muy molesto esas notificaciones o todas las notificaciones que tengas. Ahora, ya compartí, ¿cierto? Ya está listo. Ellos van a escuchar todo lo que hagan, pero me van a ver a mí. Clic, entonces, en el audio. Vamos a ver cómo suena. Ahí está el audio. Ellos me están viendo a mí. Están oyendo el audio. Yo puedo hacer meditación, puedo hacer relajación, puedo hacer todo lo que quiera. Y aquí, aquí, está el volumen. El volumen de YouTube ahorita lo voy a dejar parejo, pero si tiene volumen tu video, tú le puedes bajar y subir el video. Y al bajarle, subirle, el volumen, él te lo va a respetar. Entonces, hay momentos en los que tú quieres que se baje y hay momentos en los que quieres que se suba sin ningún problema. Aquí ellos están viendo los que están en llamada. Están oyendo y estamos viéndolo nosotros. Si hay más gente acá, pero yo me pongo en primer plano, entonces ellos me ven grande. Yo los sigo viendo a ellos y se oye lo que esté sonando de fondo. Si vamos a hacer la música, si vamos a hacer la clase de educación física, me pongo en primer plano, me paro, empiezo a hacer el ejercicio y lo hago. Paro la música cuando quiera. Estoy compartiendo con audio todo lo que suena desde mi computadora. Funciona así ellos no lo vean, pero sí lo van a oír. De esa forma, en estos tres muy sencillos pasos, primero buscas lo que vas a compartir. Segundo, haces la llamada. Y tercero, compartes con audio. Con esos tres pasos ellos van a escuchar todo lo que pasa en tu computadora, pero te van a ver a ti o a sus compañeros. ¿Cierto? Entonces, de esa forma lo hicimos. A la gente le gustó mucho y quedábamos en deuda sobre todo con Tini. Ay, es decir que ahí es en donde entonces hago la clase de educación física y de aeróbicos y de danzas. Sí, Tini, ahí es en donde haces la danza. Entonces, te pones el audio. Luego de que pones el audio, te muestras a ti mismo con la ventana de Teams. Estás mostrando, estás compartiendo la pantalla con la ventana de Teams. Lo que hace que ellos vean algo muy parecido a lo que se ve. Y en este momento, tú, si quieres hablar, simplemente prendes el micrófono acá de Teams y hablas por sobre la presentación que estás haciendo. Pero todos los audios van de fondo, inclusive para ejercicios de karaoke. Estamos ideando un ejercicio de karaoke que se nos viene. Algo muy bonito. Cómo hacer de fondo para cantar y cantar en clase y poderlo hacer. Eso es Cerebrote. Hoy estuvimos con Tini. Ay, gracias, profe. Gracias, gracias, gracias. Y desde Cerebrote estamos motivados. Estamos empujando a que todas estas novedades, todas estas interacciones puedan funcionar y funcionar bien. Bien, déjame, quito esta y abro esta que está muy bien. Ah, bueno, ya después para parar simplemente dejas de compartir y ya está. ¿Ok? Dejo de compartir y ya está. En ese orden de ideas estamos funcionando y estamos funcionando supremamente bien. Me interesa mucho que lo hagas bien porque si lo haces bien, todo va a salir espectacular. Si tienes dudas de Teams, si tienes dudas de clases, si tienes algo en lo que te podamos ayudar, simplemente nos dejas el mensaje. Y aquí en la descripción te vamos a dejar nuestro sitio web desde donde puedes tener contacto directo con nosotros, conmigo, con el que quieras de Cerebrote. Este es Cerebrote. Yo soy Luis Fernando Botero y les agradezco inmensamente que estén aquí con nosotros. Hasta pronto. Mañana continuamos. Adiós. 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 Adiós.